Los tehuelches, cada vez que querían batir palmas decían Caigüenquén, 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 Caigüenquén La Madre Roca, silenciosa y transparente, se eleva a lo más alto de nuestra cordillera La Madre Roca, nuestro Padre Cielo, ¡Chalten! La Madre Roca, Padre Cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros Y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios La Madre Roca, Padre Cielo, a veces me lleva al alba con un arreo Entonces mi piño blanco trepa tu senda Y mis ojos se quedan en tu misterio Cerro, cerro de mi Patagonia No sabes, Chalten, cuando te amo Cuando se desploma la nevada Y cantan los vientos en tus piernas En el idioma En el idioma En el idioma Puro De mi raza Madre Roca, Madre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Teguelche, pintó el lucero Y yo que vivo en tu falda Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo Te canto badeando el río de los recuerdos Madre Roca, Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi Virginia, quiero ser cerro Para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra Cerro, cerro de mi Patagonia No sabes, Chalten, cuando te amo Cuando se desploma la nevada Y cantan los vientos en tus grietas En el idioma puro De mi raza Aoniken Chalden Aoniken Chalden Aoniken Chalden 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 Gracias por ver el video.